Hola chicos y chicas, el día de hoy tengo una sorpresa. ¿Para quién? Para mi abuela, de parte de papá, o sea mi abuela paterna. Miren, hoy día ella está de cumpleaños y aprovechando que mi papá me compró esto, miren. ¿Esto? ¿Para decorar? Entonces, vamos a hacerle un regalito. Acá están los cuadernos. No sé en dónde está el mío. Parece que se perdió. Pero miren, estos son los stickers que me compró mi papá para hacer cositas. Y justo el color favorito de mi abuela es el color morado. Y hay varias hojas de color morado. No es que yo esté presumiendo así como que, oh no, qué lindo. Miren. Acá está morado. Hay varias hojas que están moradas. Esta no. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Y esta tampoco. Esta sí. Y 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 esta sí. Sí, entonces como hay varias hojas que tiene el color favorito de ella, vamos a hacerle un regalito, miren. Y tengo un cosa que dice unicorn, solamente que está al revés, ahí está todo al revés, pero desde acá, primero se empieza a leer desde acá, unicorn, a ver. Unicorn, ya, también me compro este bloc de stickers, y este bloc, así que vamos a comenzar, vamos a buscar, voy a hacer un pauser, ay chicos, tengo acá una bolsa, es la mía, es la mía, me estoy grabando wey, un video para mi canal, entonces, vamos a hacerle un dibujito, y también un regalo, a mi abuela, miren, le voy a mostrar lo que contiene la bolsa adentro, esto contiene la bolsa, viene esto, y el mío, viene esto, viene esto, viene esto, Muchos chuches, 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 ñam, 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 viene muchas cosas, todavía quedan, ñam, 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 Ya no contiene nada más, ahora comencemos con el regalo, lo decoraremos con stickers morados, Vienen 50 hojas con stickers, un sticker para el dibujo, así está quedando, amigos, estoy como media hora intentando sacar este sticker, dice, I'm so happy, soy tan feliz, Por fin lo saqué, ahora este, listo, tiene mi intriga, ¿verdad?, así va quedando, Check, no creo, creo que me está quedando muy mal, pero le voy a hacer unos regalitos muy lindos que les van a aparecer a ustedes, Y también le va a escribir algo a mi hermana, que no sé si le guste que la grabe, pero bueno, Casi termino, así que ya tengo la bolsita, Slinky, Ya vamos a terminar, Chicos, el regalo está listo, Lo verán a la parte 2, Adiós, Lo verán a la parte 2, Lo verán a la parte 2, Lo verán a la parte 3, Lo verán a la parte 3,